Muy buena tarde a todas y todos. Vamos a ver un poco lo que son las experiencias y buenas prácticas sobre procesos de recuperación en Guat... Ah, perdón. Esta no es, así es que mejor la quitamos porque pusimos la que está en el otro salón. Pero para poder ganar tiempo y escucharles a ustedes, ustedes, solo déjenme decirles que el reto que tenemos los gobiernos centrales y locales es el integrar a los miembros de las comunidades, a todos los ciudadanos, donde el papel de las mujeres es vital. La fuerza representada en aquellas que tienen a su cargo el resguardo de la vida, de los miembros de las familias, de los medios de vida más básicos, de los bienes familiares, es vital para la gestión de reducción del riesgo a los desastres en nuestros países. Es por ello que Conred, como entidad rectora del tema en Guatemala, ha asumido con seriedad y responsabilidad el trabajo conjunto con las mujeres. Esto lo pueden verificar en las políticas de trabajo que tenemos en la Conred. por ello fue que decidimos desarrollar la certificación de las mujeres como gestoras locales de riesgo. A nosotros no nos gusta hablar de las mujeres de base, porque para nosotros las mujeres son la base. No se trata de empoderar a las mujeres, se trata de mostrar el empoderamiento que ya tienen. Se trata de reconocerlas y oficializarlas. Nuestro reto ahora es mostrar en otras comunidades lo que ya se hace. Es potenciar a otras mujeres. Nuestro reto es decirles cómo debe de extenderse lo que se ha hecho hasta el momento para lograr llegar a niveles nacionales. Nuestro reto es lograr que las autoridades, no importa el cambio de gobierno, continúen con este accionar. El trabajar la reducción de riesgo en los desastres implica un cambio de enfoque y ello se aplica cuando se trabaja en el tema de género, de lograr la igualdad, la equidad de oportunidad para todas y todos. Es lograr cambiar la visión machista del desastre para pasar a la inclusión e igualdad en la gestión de reducción del riesgo a los desastres. Con eso me quedo yo aquí porque ese es el resumen de lo que para Guatemala ha implicado trabajar la inclusión de género y más bien nos gustaría después poderles escuchar a ustedes con esta propuesta que recién presenté. Muchas gracias. As always comes when women organize, we've had a technical breakthrough and we will see the video. Vamos a ver el video. Sí. Gracias. 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 Carmen. Gracias. 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 Gracias.